Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy, amigos, es un día muy especial porque esta casa está de fiesta, hoy es el día del niño y obviamente nosotros celebramos este día con nuestro hijo. En su colegio van a celebrar haciendo su rumba, como dice él, les van a hacer muchas actividades y eso lo tiene supremamente feliz. Antes que todo, quiero hacerles un haul, estamos temprano, son como las seis y cuarto de la mañana, ya terminé de hacer desayuno, ya tengo que ir a pasarle el tete a matitas para que se empiece a organizar. Pero antes de eso, quiero hacerles un haul de ropa que compramos en un outlet de Offcore en Bogotá. ¿Por qué? Porque hemos comprado ropa ahí, en tiendas normales, una que otra, no digo que toda su ropa esté, una que otra vez. Y resulta que cuando fuimos al outlet, nunca había entrado a un outlet y dije, pues no sé qué tal sean los precios, vamos y miremos, no sé. Compramos muchas cosas que ustedes ya van a ver por un precio muy económico, incluso con decirles que hasta unos zapatos míos, que no sabían ni siquiera que vendían ropa para adulto, me salieron gratis. Así que estoy muy feliz por eso y ya los voy a compartir. Entramos ese día a dos tiendas, la primera fue a comprarle esos zapatos del uniforme porque ya le quedaban pequeños. Así que aquí están, son estos zapatos, son muy normalitos, pues son azules con suela en gomita, así es como lo envié al colegio. Esta fue la primera compra. Estos son de la marca Croydon, no tengo ninguna marca en especial, la verdad yo compro pues los que vayan, no soy mucho como de marcas, la verdad. Desde que sean cómodos y sean buenos, son los que se llevan y listo. Ahora sí, vamos con nuestro haul. Lo primero que compró Matitas fue este. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a colgar toda la ropa. Gracias. 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 Te se manchó. Gracias. 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 Thanks. Gracias. Dice. Gracias. larga contextual level que eso se di Ancient California pero aún así si cnet Se lo quitaron Estábamos con el hueco del radio Y este bafle Metido entre ese hueco Y ahí conectábamos el celular y pues teníamos música Obviamente se veía lo más antiestético posible Pero pues no sirvió Llevamos con un amigo Con unos amigos Y con eso sobrevivimos Más sin embargo Según el señor duraba tres días Con el otro radio a ver qué le pasaba Si tenía arreglos y sí o si no Ya llevaba como ocho días con el radio Y no llamaba, no aparecía Y finalmente dijo que el radio se había quemado Entonces pues ya Hoy cambiamos el radio Bueno, hoy Braytan cambió el radio Estamos estrenando este radio Ahora sí, vamos por Matitas Mamá Pues ya no sé de inflazo de Mario ¿En serio? Sí Y vino Ya vino, yo lo vi Ay, qué chévere que otra vez Estás con tus amigos Y venía Y Daniel venía con un infla de Thor ¿De Thor? No, yo no puedo matar su martillo ¿Estás listas para tu sorpresa? Sí Acércate Acércate ¿Qué crees que sea? ¿Qué crees que sea? Y guau Mira, me trae las instrucciones ¿Las instrucciones? Gracias mamá De nada, mi amor ¡Feliz día del niño! Hola, buenos días ¿Cómo están? Hoy es un nuevo día Ayer no grabé nada más Porque nos fuimos a viajar O sea, empacamos la maleta Nos fuimos a almorzar Ah, no Fuimos a almorzar Nos fuimos a empacar la maleta Y nos vinimos para la casa A recogerla Y nos fuimos de una vez Pero como yo manejé Pues no grabé nada Porque pues obviamente estaba manejando Y tampoco quería que Brian me grabara Porque quería que me prestara atención Porque era la primera vez que manejaba en carretera O sea, tanto tiempo Así que por eso no grabé Luego tuve cita médica Me embolaté Y ya pues no grabé más Nos devolvimos ya para Fusa En la noche Y aquí estamos otra vez con mi mami Ayer llegamos a Ibagué Y nos fuimos directamente Para la casa de mi papi Allá estaban esperándolo Con mucha felicidad Y mi tía Olga Le había hecho esta preciosidad de carrito Mi tía Olga le hizo esta preciosidad de carrito Ahí puede echar pues como sus Marcadores Lo que él quiera poner Lo que él quiera poner Miren qué bonito Me parece un bonito detalle El esfuerzo El esfuerzo Así que lo voy a organizar Voy a organizar bien su escritorio Ahorita su cuarto está todo ordenado El de juegos Le voy a poner su escritorio Y mi papi También le tenía su regalo El día del niño Le compró un juego Que Mati quería mucho también Y era ese de escalera Ese juego de escalera Y mi papi se lo compró Entonces Pues ya jugamos Este fue el juego que le regaló mi papi Es una escalera Y tiene dos escaleras Una por cada lado Y es de diferentes pues Cositas O sea unas con escaleras Y la otra es con tuberías Y así Ayer jugamos y la pasamos Muy chévere Creo que es que Mati tiene descargado en el celular De mi papi Un juego de escalera Y desde ahí Fan de la escalera Hoy a las once y media de la mañana Matitas tiene Su primera clase de violín Y eso nos tiene tan felices Tan emocionados A Mati también Eh Dio la casualidad Porque mi mami Pues es conocida acá ya de De varias vecinas Y eso Por lo que saca los perros Y también las vecinas Tienen pues sus mascotas Y han Han hecho Eh Se han conocido Las unas con las otras Yo como soy todo antisocial No mentiras No soy antisocial Lo que pasa es que No sé no Cuando Mati no está Pues yo para qué me voy a salir Siempre estoy acá en la casa O siempre estoy ocupada Y eso Entonces como que no No socializo mucho Con mis vecinos Una de las vecinas Eh De aquí Pues da Dicta clases de música Con su esposo Y todo eso Y me parece muy chévere Me parece muy chévere Porque yo quería Iniciarle Pues el violín a Mati Pero Yo no No recuerdo No sé No sé De qué manera Pueda iniciárselo Entonces como que Les pedí apoyo Eh Pues ellos saben Que yo también toco violín Y en cuanto a Parte de gramática Y todo eso Pues yo no sé Cómo se lo va a enseñar a él O sea A mí me lo enseñaron A su edad Y yo no O sea Yo lo aprendí Muy bien Pero No sé cuál es la manera Correcta De enseñárselo a él ¡Hola! ¿Cómo es das? ¡Wow! ¿Cómo es das? ¡Gracias! 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 Dos volteo Tres Tremendo, ¡bien! ¡Excelente, Mati! ¡Muy bien, muy bien! Hola, buenas tardes. Ya Matita salió de la clase de violín. Le fue muy bien, la verdad me gustó mucho como la metodología del profesor, la paciencia. Si bien Matías pues nunca había tenido como tarde una clase así de música. Matías es un niño que tiene demasiada energía, pero también es muy inteligente. Entonces yo sé que poco a poco él se va a ir adaptando, va a aprovechar cada vez más las clases. Esta fue su primera vez y me pareció excelente, que le fue muy bien. Gracias a Dios. Gracias. 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 Espero que les haya gustado mucho, si es así no olviden darle like, compartan, comenten y no olviden sobre todo suscribirse en el botoncito que está aquí abajo. Activando la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!